Hola, soy Pablo Y yo me llamo Tyron ¡Hola, Monica! ¡Yo soy Atisha! Y mi nombre es Austin Y ya somos... Uuuuustius amigos con la cabeza en el bar Together we go back y bailamos sin cesar y nos encanta cantar y nos vamos a quedar 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 encontrando cosas nuevas para brincar y al diario salimos porque hay un sonido aquí para ti y nos vamos a quedar y nos vamos a quedar y nos vamos a quedar